Luis Basalar García es un sacerdote peruano de 39 años. Podríamos decir mucho de él, entre otras cosas, que ha sido maltratado por la curia peruana. Una acusación falsa por parte de la familia de un seminarista por un tema vinculado a la identidad sexual de este seminarista terminó con la expulsión, la dimisión de este sacerdote del ejercicio del sacerdocio. Este es un personaje interesante porque su formación como sacerdote estuvo a cargo de personajes del Opus Dei. De hecho, más de un familiar suyo pertenece a la alta oficialidad, a la alta jerarquía del ejército. Su padre fue cinche, para que lo entiendan aquellos que no conocen el concepto peruano, el cinche es el comando de la policía. Un hombre que viene de un mundo muy conservador, se forma en las universidades más conservadoras. Pero Luis en estos tiempos se ha convertido en una de las figuras del cura de izquierda, el cura zurdo que sale a protestar a las calles o en las calles en defensa de los derechos de los más oprimidos. Entonces, evidentemente, llama la atención y evidentemente ha convocado nuestro interés y hemos decidido entrevistarle. Estamos en la casa de Luis. Hermano querido, muchas gracias por habernos recibido. Hice un buen resumen de tu biografía. Cuéntanos, por favor. Creo que ha sido espléndida. La síntesis, la capacidad sintética, Jota, que tú derrochas, pues mira, me queda simplemente de admirar. Así que, completamente de acuerdo con lo que eres. Eras un cura de derecha y te pasaste a la izquierda. Sí, yo me formé dentro de este ámbito de derecha, siempre sentimientos con un valor profundo hacia lo que significaba la estabilidad económica, los numeritos. Pero la vida te va enseñando de alguna manera que la realidad te golpea, el sufrimiento te golpea, del que no tiene nada y que aún le quitan lo poco que tiene. Y esto, para mí, es una mecanosia inmensa, inmensa. Y desde ahí, y desde ese púlpito, estamos aquí en la lucha. Pacífica, pero sin dejar la tenacidad. Hubo una acusación contra ti y el Poder Judicial te declaró inocente. Nada menos que la Corte Suprema, tirada por cinco magistrados. Pero el Vaticano nunca te restituyó tu derecho al ejercicio del sacramento sacerdotal. Es correcto, y en este momento estoy en apelación papá, que es la última instancia que me queda, y yo creo, con total certeza, que el Santo Padre pronto, pronto, tendrá bien de considerar que sin nada justicia. No pido un favor, Cota, pido justicia. Simplemente eso. ¿Qué está pasando en el Perú, desde la mirada de un cura de izquierda, si es que el término cabe? A ver, apelo a la realidad concreta. Un pueblo, una nación, que sale a protestar, pero que no es reciente. Es un pueblo que lleva casi más de 200 años, teniendo riqueza debajo de sus pies, pero que solo lo administran unos pocos. Esto que parece tonto decirlo, y que se nos acusa de resentimiento, de caricaturización, es una realidad palpable. Un pueblo, en el Cusco, por donde pasa el gas, no tiene luz. Para dar un ejemplo, o yo, que tengo 39 años, y que siempre he visto un oligopolio que maneja el control de la leche. O que, desde que tengo su razón, solo veo cuatro bancos, y en Panamá, 300. Un pueblo, Cota, a 3.000, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, que no tiene agua ni desagüe, que su piel está destruida por la altura, y que es preferible que se quede ahí, para que el señor jerarca, no sé cómo decirlo, aristócrata, la élite neoliberal, dice, oye, ¿qué pasa? Está viniendo a Lima, ¿qué pasa? No, no, reclame usted allá, ¿no? O un señor comunicador en prensa que dice, bueno, si quiere reclamar que vayan al desierto. Ah, perdóname, pero cuando tienes que hacer la venta de la materia prima, ahí sí le quitas lo de ellos. Esto no puede seguir. Entonces te dicen, oye, pero es que tú ni siquiera sabes el tema económico, ni la constitución, y esto... Perdóname, llevamos 30 años con una constitución donde hay candados que no se pueden mover en materia económica, por ejemplo. ¿Tú como cuna te has tomado el trabajo de ver el capítulo económico y la constitución? Completamente, completamente. El capítulo económico y la constitución. Completamente. Inversiones. Por ejemplo, se dice que cuando el Perú estuvo en un fracaso completo y nadie quería invertir, entonces Fujimori, el autócrata, el golpista, le dijo a la inversión privada, oye, ven pues, invierte, pero tú pon las reglas. Vamos a conceder eso, Jota. Vamos a no ser obtusos, vamos a conceder eso. Hoy han pasado 30 años y esos contratos de ley son inamovibles y este año se renueva. Ahora entiendes tú por qué el Congreso que dijo, bueno, nos vamos todos, no se quiere ir. ¿Tú crees que no hay lobby? ¡Por supuesto que hay lobby! Acá quiero hacer un paréntesis. 30 años de la constitución Fujimorista. Muchos de las concesiones, de las licencias que se entregaron en su momento, están venciendo. Exacto. Y necesitan la firma otra vez que le diga, tiene usted 30 años más. O si quiere 40. O 50. O 50 más. Pero necesitan la firma, que alguien se la revalide. Exacto. Y todo indicaba que Pedro Castillo no le siga a favor. Así es. Así es. Eso es correcto. Esa lectura es correcta. Entonces, buscar una manera de sacarlo por la ventana. Yo estoy completamente convencido que esa lectura es correcta. ¿Ok? Al margen de lo legal y constitucional que podemos tocarla. Pero déjame decirte, desde que entró como presidente, no lo dejaron descansar. Pero no solo por un tema económico, sino también ideológico. O sea, puedo ser sincero y voy a hablar francamente. Tú y yo somos de origen andino. Somos cobrizos. Pero hemos tenido la oportunidad de estudiar, de leer. Entonces, sí podemos ser aceptados en las oligarquías de Lima. Entonces, tú y yo es muy bien, qué buen whisky, sabe tomar un buen vino. Este es un serrano que se ha alineado. Entonces, vamos a aceptarlo. Vamos a aceptarlo. Ah, pero él no. Pedro no. No, ni el jardinero. Porque es el pesuñento. Él no sabe hablar, es el torpe, el ignorante, el bruto, el indio, el serrano, ni quechua sal. Oye, pero ¿cómo va a ser quechua así? Es de Cajamarca. En el norte hay esta diferencia. Y esto continúa. Hay una impresión, sobre esto quiero una reflexión tuya. No, pero lo que pasa es que Pedro no es el primer mandatario de origen andino. Hemos tenido desde Sánchez Cerro, pasando desde Rodríguez, Toledo, la impresión es que precisamente el gran mérito de ellos es que se habían blanqueado. Claro, acriollado. Claro, o sea, el síndrome del aukeño de Harvard. Así es, así es. Toledo era lo que era porque era, sabía tomar etiqueta azul, porque hablaba mejor el inglés que el español. Mejor el inglés que el español. Porque sabía que sacó una gringa. Sí. Este no, pues. No, no, este no. Este era un comunero. Sí. La expresión mexicana creo que era un patarrajada. Sí. Es un patarrajada según esta cosmovisión y además, permíteme, apesta. Esto es lo que se decía en las callezuelas de los oligarcas limeños. No, apesta, este no puede ser el presidente. Oye, perdóname, por esto es el dolor del pueblo. Al margen, insisto, de que podemos hablar todo un rato de los constitucionales. Pero es un tema así que, claro, de esencia, ¿no? O sea, al hombre del campo, a la mujer del campo, que le han segregado históricamente por ser lo que es, por primera vez vio a alguien en el poder que se parecía a él. Claro. Y no solo que se parecía. Y vieron que lo sacaron por la ventana y dijeron, se acabó. Sí. No me importa lo que haya hecho, yo lo defiendo. Por supuesto. Porque es como robarte no solo la esperanza, sino lo último que me queda. Porque sabe que después de esto nuevamente el poder oligárquico va a emprender la marcha para no solamente tomar el poder, sino reprimir. Y lo hemos visto con balas. Perdóname, eso no es muerte ni bajas colaterales. son asesinatos y esto es inaceptable. Y lo más penoso, Jota, que nadie de la jerarquía de la iglesia católica ha sabido decir basta no matar. Al contrario, han esperado que maten y luego llaman a la paz. ¿Qué paz si no hay justicia? Un mensaje interesante para el cardenal Pedro Barreto también tan querido. Mi vecino vive a dos cuadras de mi casa. Pedro Cardenal Barreto el quinto no matarás. O sea, digo, es como para salir a la conferencia de Copa le ha dicho algo. No, simplemente ha hecho una convocatoria del diálogo claro, después de tantos muertos. Claro, ¿se vieron a ocultar los muertos? Ah, bueno, sí, ya no se puede ocultar. Entonces, imagínate, perdóname, el astrovispo era mucho. Salvador, Tiñeiro, García Caterón. Después de las muertes, voy a convocar a la paz mañana. Oye, saca una bandera blanca, saca una, un pañuelo blanco y ponte en medio, saca en Ayacucho. Y di, basta. Y si te matan, ¿no crees en la vida eterna? Perdóname, ¿no crees que te vas a encontrar con el Señor? Está escuchando, díselo, díselo. ¿Tú no crees que te vas a encontrar con el Señor? Menciónelo por su nombre. Salvador Piñeiro García Calderón. ¿Tú no crees que el Señor? Salvador Piñeiro García Calderón. García Calderón. Este tiene el nombre de Virrey. Claro, Salvador Piñeiro García Calderón. Arzobispo de Ayacucho. Usted tenía la obligación, la obligación, señor cura, de estar con su rebaño. Pero no, a usted le suenan las campanitas fujimoristas en la oreja y le ha gustado acomodarse en el poder. ¿Ya? Pero la justicia, que puede ser divina, también tiene un concepto penal y ha escrito en los códigos penales acá. Y aquí se van a buscar las responsabilidades de todos. La iglesia, la élite de la iglesia se escondió. Se escondió. Debajo de las sotanas. Y luego, con un lenguaje muy suavecito, ¿no? Entonces, pero a tres meses antes llevaban a una transición política, de unas nuevas elecciones. Oye, Barreto no dijo nada. Fue el que estuvo ahí, anunció con Castillo. O sea, era un operador político más. Exacto. Y después, se cayó. Claro. Y ahora, se fue a los funerales de Ratzinger. Sí, sí. Pedro Barreto, no nos avergüence, Pedro Barreto. Haga usted algo digno, mínimamente, aunque ya a estas alturas es poco probable que pueda lavar su biografía. Perdón, te voy a interrumpir. Sí, perdona, Jota, no, tranquilo. Estás en tu casa. Por eso es que yo he condenado profundamente el concordato. Dicho ese paso, se firmó dos días antes que entre en vigión la Constitución del 79. ¿Por qué la prisa? Señores de la jerarquía eclesiástica. ¿Por qué la prisa? Si la constituyente iba a entrar en vigencia, la nueva constituyente dos días antes. ¿Por qué? Dos días antes. Un poco para explicar el concordato. El concordato es un concuerdo entre el Vaticano y el Estado peruano por la que el Vaticano y sus representantes tienen privilegios no pagar nada de impuestos. Por ejemplo. Para empezar. No pagar impuestos. Ni a la renta, ni al IGB, ni a un pasaje, ni a una camioneta, ni a una infraestructura, ni en universidades. No pagan. ¿Y cuál es la excusa? Oye, si yo hago mi iglesia, no, pues yo no tengo un concordato. no, estamos jodidos. Sí, completamente jodidos. Volviendo al tema. Para comenzar, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Somos un bailaico, no debería haber un concordato. De ninguna manera. Es más, hace seis años se perdió 18 millones de soles, para el cambio son como 5 millones de dólares. En la conferencia episcopal peruana, en una entidad que se llama Cáritas del Perú, que supuestamente administra el dinero de los más pobres del país. Ya. Se perdieron. ¿Cuántos? 5 millones de dólares. ¿5 cuántos? 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. En Cáritas. En Cáritas. Entonces, ¿y Cáritas qué es? ¿Una ONG? Es una entidad creada por la misma conferencia episcopal. Ya. Tiene su origen en Europa, una repercusión en el Perú en todas las conferencias, administra las donaciones, el dinero de los pobres, y se perdió el dinero. ¿Cómo que se perdió? Sí, ahora te cuento, rápidamente. Lo dejaron en una gaveta, dijeron, acá estaba, eso no puede pasar. Fíjate, el canal de Frecuencia Latina descubre esto, saca la bomba, y los que eran responsables, hoy, uno de ellos, en ese momento, era el arzobispo que hoy es de Cusco, ¿cómo se llama? Monseñor Alarcón. Monseñor Alarcón. Acá le tenemos a Alarcón. Y le dijo, déjame ver, con prudencia, después hablamos, está escrito. A ver, ¿dónde dejamos los cinco millones? Bueno, no, 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 la justicia haga su labor. No se puede, pues, porque la zona no puede intervenir. Por el concordato. Por el concordato. Por el concordato.